Castilla la Nueva se impuso como escenario perfecto para el desarrollo de cross country en el país. Más de 300 deportistas de todo el país participaron en la competencia de cross country que abre el calendario oficial de la Federación Nacional de Atletismo. Cifra récord en esta modalidad por el alto grado de dificultad que se le imponen a los deportistas, siendo Castilla la Nueva un escenario perfecto para ofrecer a deportistas, técnicos y visitantes un cómodo evento. Boyacá, Santander y Meta fueron los grandes ganadores de la división absoluta del Campeonato Nacional de Cross Country, realizado el pasado domingo 3 de febrero en un trazado que armó el Gobierno Municipal de Castilla la Nueva en la monumental manga de coleo La Castellana. El torneo sirvió para escoger a la selección que participará en el suramericano y contó con la participación de atletas élites en la rama de cross country del país. Es así como una vez más el municipio de Castilla la Nueva se posiciona como un epicentro deportivo nacional con selectivos a eventos internacionales que fortalece el deporte en los castellanos y en visitantes. Y nuevamente Castilla es epicentro de eventos de carácter nacional con clasificatorios a eventos internacionales. Encantados todos los participantes de las diferentes ligas con el escenario y muchos no conocían una manga de coleo, encontramos un escenario en las mejores condiciones y hoy lo estamos utilizando para la práctica de atletismo. Este evento fue un evento súper chévere por sus escenarios tan chéveres que tuvo. Felicidad, todo el esfuerzo que he tenido entrenando dio frutos en la carrera que tuve hoy. Estoy sorprendido y agradecido, sorprendido por la capacidad organizativa, sorprendido por el entusiasmo, por la ciudad que es un nuevo mundo al que yo había conocido hace muchos años. Agradecido con la Liga del Meta en cabeza de Héctor Alquirre, que ha hecho un evento muy especial que no tiene nada que enviar a cualquier cross y con el señor alcalde que ha dado un apoyo total. El Comité Ejecutivo de la Federación en mi nombre les dice gracias. Capacidad y visión para servir a mi gente.